¡Eso! La gente me da igual Lo que piensen o digan El sueño no me cuida Pero es tan distinto Cuando esas cosas te afectan, mi amor ¿Por qué los escuchas? ¿Por qué te lamentas? Y no creas en mí Una vez te engañé, ya te lo prometí Que no lo vuelvo a ser Soy el peor de todos Murmura la gente al verme pasar Soy el peor de todos Porque te he fallado y llorando estás Soy el peor de todos Murmura la gente al verme pasar Soy el peor de todos Aquí, aquí, presente, te amo de más Soy el peor de todos Pero aquí, presente, te amo de más Ok, ok, ok Y si ahora sí, para todos ustedes Nuestra primera producción A cargo de Robes Producciones, viejito Y así saludamos A todas las bandas de Chile Y en especial Al amigo Ralín De Chiloé, compadrito Y como dice mi poradito Me duro, lo siento Las tantas veces que te hice llorar Pues yo no sabía El daño que decía Pero es tan distinto Cuando esas cosas te afectan, mi amor ¿Por qué los escuchas? ¿Por qué te lamentas? ¿Y no crees en mí? Si una vez te engañé Ya te lo prometí Que no lo vuelvo a hacer Soy el peor de todos Murmura la gente al verme pasar Soy el peor de todos Porque te he fallado Y llorando estás Soy el peor de todos Murmura la gente al verme pasar Soy el peor de todos Pero aquí, presente, te amo de más Soy el peor de todos Pero aquí, presente, te amo de más Porque marcamos ritmo y sabor Para todo Chile Y nos vamos cabalgando tu corazón Somos tu banda Banda por aquí Oh, 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 oh ¡Suscríbete!